Hasta el momento no se han dado detalles sobre qué ocasionó su deceso Lourdes de Champs y Jesús Ramírez, llevaban más de dos décadas casados. Foto, Instagram este viernes por la mañana, mediante una esquela publicada en el Twitter de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, se dio a conocer que la actriz Lourdes de Champs murió en la madrugada del 28 de diciembre, sin que se dieran, hasta ahora, más detalles acerca de las causas de su deceso. De Champs Briones participó en varias telenovelas de Televisa como, Lazos de amor, El precio de tu amor, así como en varios capítulos de la famosa teleserie, Mujer, Casos de la vida real, pero sobre todo es recordada por su papel de, Lola Meraz, en el programa de comedia, Cero en Conducta. Lourdes fue esposa del director técnico Jesús Ramírez, con quien México obtuvo su primer título en un Mundial SV17 en 2005. El matrimonio tuvo un hijo, Diego Ramírez, quien actualmente es el entrenador de la selección mexicana varonil SV20. Tal era su vínculo con el fútbol que de Champs se aventuró hace un par de años en el mundo de la producción cinematográfica para llevar a la pantalla grande la cinta, Campeones, la cual narra justamente la historia de aquel equipo tricolor SV17 que levantó la Copa del Mundo en Perú hace 13 años. Gracias por ver el video.